Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con unos clips, unos pequeños clips de las últimas partidas de Rankeds que he echado en With Bastion con Enrique. Estábamos grabando y haciendo un poco el tonto, pero bueno, eran las últimas Rankeds ya que como muchos sabréis, como publiqué ayer, mañana sale el nuevo DLC, con lo cual ya sabéis que se resetean los rangos. Así que os voy con un par de clips muy breves de las últimas Rankeds que hemos jugado y sobre todo con uno que ya veréis que es la peor idea que se puede tener en Rankeds. Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo y recordad que mañana pues seguramente hagamos algún stream en Twitch, no sé, avisaré por Instagram y por Twitter, me podéis seguir, ¿vale? Arriba Instagram, abajo Twitter. Y nada, simplemente eso. Y por cierto, a ver si esta vez podemos llegar porque lo estáis petando últimamente con los likes. Vamos a ver si llegamos a 1000 likes, que la verdad es que me está gustando esa cantidad y lo estáis vamos sobrepasando, pero bueno, 1000 likes yo creo que está guay. Si veo que os flipáis mucho, pues subiremos la cantidad a la próxima vez, ¿vale? Así que nada, os dejo con los clips y espero que os mole. Vamos a hacer el capullo. Vamos a hacer el capullo. Main door. Marta. Marta. Muere. Por Rusia. ¿Quién era? ¿Más? No he parado la cabeza. fodr. Stop drogas, amigo. Por Rusia. Madre mía. Meno ruido con el teclavo, Enrique. Que no vico. Vale, creo que lo tengo arriba Si, yo por aquí no escucho nada Otro menos Joder Otro menos Me llevo el chisto Y el último quiero mi ace Vale, ventana, mierda Está herido, se ha quedado nada herida Tendrá como 10 de herida Low HP, very low HP No, para el otro lado La ventana de oficina de comandantes Es que no sé cómo decirte, tío, en este mapa A tu derecha A la derecha y a la izquierda, al fondo No está, nada, muerto Vale, tira una cámara Al infinito No, no era Spawn Kill Lo estaba tirando a la cara Eso sí, también hay Spawn Kill Cuidado, por ventana y doble Uh, le he dado, pero le he dado en el hombro Putada Lo que no sé es dónde ha caído la cámara Vale, la he traído a la cámara Pues estará en el árbol ¿No? No No, la ha tirado como muy... Pues igual la ha caído mal No, la ventana de oficina No, la ventana de oficina No, mira, ese es el que había tocado Ah, sí Pues voy a ir arriba A ver A ver No está la IQ Vale, no hay nadie en el punto Me voy a meter, eh Muerta Joder Conteste Vamos al nuevo Vale No, entra otro Ahí está el Levi Me la has robado, eso ¿En serio? Sí Ahí la tengo a yo, pero bueno Joder, tú de la cámara sabes el silencio No hay ni un solo... O sea, no veo a nadie Está ahí, está ahí Sí, sí se lo ves No, no, no No, no, no Está en la mesa del comedor She's next to the table Yo no te push Push Wait, wait, I need to push ¿De atrás de la mesa? No No, 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 no Buenísima Joder, ahora sí, tío Cuatro kills Me he hecho casi Ya está, tío Tanto que no... Que no me salía nada, macho A ver, que luego Hay dos sitios ahí Efectivamente Los que estáis chapando ahí Que la gente se lo olvida Eres tu mute, ¿no? Sí Voy a poner Aquí los bandwits Que son más complicados de romper Si quieres poner por un mute ahí Si no pongo yo aquí un... Ah, no, está bien Pues me como dos bandwits Sí, es que nos hemos dado Voy a la hatch a poner uno Y te dirás ¿Pero cómo vas a poner un mute en la hatch? Sí, sí, lo menos Vale Me voy a bajar Que no hay nadie en punto Como puse en por... Uf, municipal Clás Vale, pues para esta glasa ahí Si me veis que doy de atrás En el punto, tío Me cojo la escopeta Yo me cago en la hatch Fuck off ¿Se ha comido alguien un lión? Un lesión Eso Vale, saben que estoy en punto Y yo solo, ¿eh? Buenísimo Me la juego ¿Qué cojones? Qué lástima que no me vaya a ser definitiva Pero ¿qué pasa? ¿Estaban todos droneando o qué? Todos los dos droneando, tío Y me he tirado por la calle Y ya está Win, win, win ¿Win? Sí, win A ver si se apunta al equipo No, no, no Play Yo voy a Blitz Estoy haciendo el camino Pero todos morimos Qué poca fe Qué poca fe Hombre, si esto se rusia y se agana Free win De hecho Vamos a hacer una run pacífica Vamos A meternos en el punto Tenemos que habernos traído Vicks, montajne Nos metemos los dos en el punto No pueden entrar Y ganamos Haciendo una run pacífica La run pacífica No importa Vamos a entrar a todos Si puedes obtener la trapa de frost Voy a caer a la ventana Ok Pero ¿Geisha? ¿Geisha? Por favor, los cinco por la ventana Por la ventana Por favor, los cinco por la ventana The fight through the window, please ¿Por la ventana del punto? Sí, sí, sí Los cinco por la ventana del punto Como un SWAT team Everyone through the window The fight Au vem No es más Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos a下去 Dizemos Clicer Ja, ja, ja Ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Si ya haces Dincate un grenade BailCar No variant Sучa Se Para destruir El Qué Si somos solo se cabe uno, cuatro pasamos Come on, Tim Pongo Thermal Pongo Thermal Es tepo, es tepo No, tío El dog no sabe lo que está ocurriendo We're both coming